¿Qué es la fecha de los venezolanos? Recuerda a ti mismo que por eso es que seguimos, para que todas las navidades del resto de nuestra vida puedan ser aquí en Venezuela, todos unidos, con prosperidad, sin privaciones, sin miedo. Por eso, para que el año 2023 sea la gran oportunidad del cambio de verdad, cada uno de nosotros tiene que hacer lo que le toca. Yo confío en ti y te necesito, porque Venezuela es nuestra única opción. Gracias. 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 Gracias.